Y vamos a irnos a morir Bandida, bandida, mi bandida Bandida, bandida, mi bandida Bandida, bandida, mi bandida Nos fuimos de noche, llegamos de día Prendimos la lumbre, llegó la policía Perdimos las luces mientras me movía Sembrando el terror, vamos por la avenida Y no nos tiembla la mano Pa' hacer bien los tratos De arriba, abajo, parados No nos quedamos El golpe avisa, corriendo sin prisa Tú sabes, mami, que cumbia pa' la vida Esto se rescata de fiesta poniendo lata De madrugada todas las gatas son pardas Disfruta la vida, el día a día Con humildad y que no falle la mira Puesto pa'l trabajo, rompiendo vida al diario En la frontera andamos concentrados Suena y resuena, cumbia, flama y leva Desde chiquito lo traía en las venas Cumbia el tiempo, intacta la percha Algunos locos quebraron la cerca Con este ritmo lo mueven las nenas De arriba abajo lo mueven sin pena Haciendo ruido les tiembla el orgullo No escucho a nadie, yo voy por lo tuyo Emproblemado conmigo en el barrio El movimiento nos trae reactivados México en la línea rompiendo las ligas Traemos cumbia pa' todas las divas Traigo la medicina, yo le pongo sazón Esto es cumbia, mami, no es reggaetón Traigo la medicina, more, le pones sazón Esto es cumbia, mami, no es reggaetón Mami bandida, tu cúmplice en mi vida Sicaria que di ahí noche y por mí da la vida Traigo unas sicarias contándome el dinero De arriba abajo, parado, no me quedo Sepa dónde voy, sé muy bien en dónde estoy Esto es cumbia, mami, no es reggaetón Sepa dónde voy, sé muy bien en dónde estoy Esto es cumbia, mami, no es reggaetón Mi diferente, cumbia pa' mi gente Del baile pa'l mundo, siempre presente More G, Peter Sands, anti-hater campeón ва G, Peter Sands, anti-haterotti en Jesús Gracias.